Bien, aquí tengo una clase, clase muy simple que no hace nada, ¿vale? Tengo un constructor, un destructor y un método que imprimen cosas. Tengo una función, ¿vale? Que la función imprime algo y además devuelve una multiplicación de dos valores. Si tengo un main que ahora mismo no hace nada. Vale, yo aquí si, por ejemplo, llamo a la función. Voy a compilar esto. Esto no lo estáis viendo muy bien. Ahora lo veréis mejor, ¿sí? Me sale un mensajito que dice que he llamado a la función con los valores 2 y 5, ¿vale? Porque he llamado a la función. Pero yo a esta función puedo llamarla de más formas. Si os acordáis cuando veíamos en Amstrad, llamar a una función, al final, consiste en meter determinados parámetros, estos de aquí, en la pila y saltar a otro punto del binario que es donde está el código de esta función. Es saltar a una dirección de memoria. Con tener esa dirección de memoria yo tendría suficiente. Podría saltar ahí después de poner los parámetros en la pila. Esto en C++ y en C se puede hacer de una forma fácil porque se puede definir punteros a funciones. Podemos definir un puntero que apunta a una función y entonces C++ lo que va a hacer es exactamente eso. Tenemos un puntero que es una dirección de memoria, pero C++ necesita saber qué parámetros guarda y luego a dónde salta. Esta función es una función que devuelve float. Yo se lo tengo que decir float. Es lo que devuelve. Mi puntero a función lo voy a definir así. Voy a llamar así. Mi variable se llama pfunc, que es un puntero a función. Ahí guardo en esta variable una dirección de memoria, que es la dirección de memoria donde empieza el código de esta función. Y por eso le pongo estos paréntesis de asterisco. Para decirle, este puntero a función apuntará a una función que devuelve float y que tiene que meter en la pila un int y un float. Esto es lo mismo que poner int, pero ahora estoy poniendo todo el tipo de mi variable pfunc. Y mi variable pfunc, directamente guardo en ella la dirección de la función. Esta declaración es un poco extraña, pero porque necesita, para el tipo del puntero, saber qué va a devolver y qué mete en la pila. Por eso tiene que tener todo esto. Ahora yo puedo hacer así. Ah, lo he puesto mal. Si os fijáis, estoy utilizando la variable pfunc, que es un puntero a función. Y con la variable pfunc, llamo a la función a function. Pero si yo tuviera siete u ocho funciones con este mismo prototipo, que tuvieran los mismos parámetros, este puntero podría apuntar a cualquiera de ellas. Y eso me permitiría tener listas de punteros a funciones, con las que llamar a unas o a otras, por ejemplo. Y variar a quien llamo en cada momento. Lo compilo. Y veréis que se llama la función con el puntero. Bien, esto es útil para variar a quien llamo en un momento dado, utilizando datos. Porque un puntero son datos. Y como tal, se pueden guardar, se pueden modificar, se pueden sustituir. Una función no, es código. Esto es más interesante para poder jugar con ello. Para poder hacer cosas. Lo mismo que puedo llamar a una función, también puedo llamar a un método. Un método es una función que pertenece a una clase. Llamar a un método no se llama con un puntero a método. Los punteros a método, en C++, se les llama delegados. Eso es lo que es un puntero a método. Y los punteros a método son ligeramente más complicados que los punteros a función por una cosa. Porque no podemos llamar a un método sin una instancia de clase. Es decir, cuando nosotros llamamos, imaginad que nosotros creamos un objeto de C++, el objeto O, por ejemplo. Yo cuando llamo a la función method, que tenéis arriba, el método, yo hago O.method. Esta es la instancia de clase, y esto es el método al que llamo. Estoy ejecutando este código de aquí, pero lo estoy ejecutando para la instancia O. Si yo me creo otra instancia, P, J, R, son distintas, aunque este código es el mismo para todas. Es un mismo código, y yo cuando lo llamo le tengo que decir con qué objeto o a qué objeto voy a aplicar ese método. Si yo ahora tengo que crear un delegado, tendría que crearlo igual que lo he hecho antes. Entonces, vale, method devuelve void, pues pongo void, entre paréntesis tengo que tener definido el nombre de mi puntero, de mi delegado, pero mi delegado no va a ser como antes pmet, que sería pmetodo, por ejemplo, sino que le tengo que decir a qué clase esto tiene que tener este prefijo. Porque es un puntero a un método de la clase testclass, ¿vale? Necesita esto. A continuación, necesita los parámetros int, ¿vale? Porque aquí recibe un int n. Y ahora ya tengo definido el puntero, ahora tengo que igualarlo, o no, podría tenerlo así y luego hacer así, por ejemplo. Es una variable, o sea que la puedo asignar cuando quiera. Aquí he definido la variable, ahora la asigno. El puntero va a apuntar a testclass method. Pero ojo, para poder pasarle un puntero al método, los punteros a métodos hay que coger su dirección con ampersand. ¿Vale? Las funciones habéis visto que no, ya directamente una función es una dirección de memoria. El puntero a método sí que hay que pasarlo con ampersand para que le pase la dirección de memoria. Y ahora pmet ya apunta a method. Pero yo ahora no puedo hacer así. Yo no puedo llegar y hacer pmet y ponerle un 7, por ejemplo. Como hacía aquí abajo. Aquí le faltaba el parámetro, pero bueno. Yo no puedo hacer esto. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque no sabe la instancia. Estoy llamando al método, ¿vale? Estoy llamando a method, pero aquí él no sabe si se lo estoy aplicando a o, a j, a r, a quién se lo aplico. Necesito decirle, llama a este método, pero con esta instancia. Eso se hace así. Instancia o, punto, pero no estoy llamando a un método de la instancia, sino a través de un puntero, así que tengo que hacer esto. Pero al igual que antes, una vez hago esto, yo ya puedo llamar a distintos métodos utilizando punteros. ¿Vale? Al principio se construye ZTSclass, ¿vale? Porque al principio la declaro, llamo a la función que tenía antes, llamo al método y llamo al destructor, al terminar el ámbito. Pues si os fijáis, lo he llamado a través de un puntero. Una vez tengo esto, si yo tengo en una clase varios métodos con la misma signatura, es decir, con los mismos parámetros, puedo llamar a unos o a otros utilizando punteros. Y esto, es un hint, ¿vale? Todo esto que os he contado, es una pista de cómo podríamos mejorar esto. ¿Cómo podemos ahora que sabemos todo esto que he contado, mejorar esto de aquí? Este código, sin leer lo que hace internamente, tiene una estructura sencilla. Para cada tecla, hago una cosa, ¿no? Ya que estamos, os voy a decir que Eiffels es el demonio. En persona, lo tenemos aquí detrás y estamos luchando contra él. Cuando veáis una ristra de Eiffels en vuestro código, tenéis que ir corriendo a ducharos antes de que ardáis. Porque esto quema. Bueno, vamos a ver. Voy a ir dando más pistillas. Esto de aquí es la acción, ¿no? De esta tecla, ¿sí? Aquí tengo otra tecla y otra acción, ¿sí? Yo esto lo podría sustituir por acción 1, ¿sí? Y venir aquí y hacer void, acción 1, esto de aquí. De momento tampoco me voy a esforzar porque sea una cosa super maravillosa, sino porque veamos esto de aquí, ¿no? Acción 2. ¿Sí? Un primer cambio. Pues lo haría con todos y tendríamos una acción para cada uno. Pero seguiríamos teniendo Eiffels. Supongamos que yo ya he definido una función para cada parte del Eiffels. Y eso, por lo menos, lo que sí que va a hacer es despejarme el código. Ya si tengo aquí cosas que ocupen 7 líneas, 8 líneas, ya van a pasar todas a ser solo Eiff, acción, Eiff, acción. Que de hecho podría incluso hacerlo así. ¿Vale? Ya apuestos a que son una línea. Y entonces me lo hago en una especie de formato de tabla. Ya, me queda como más mono. Más legible. Pero sigo teniendo Eiffels. ¿Vale? Aún así, mi código ya se iba a reducir. Y además, si quiero cambiar algo de una acción, en vez de llamarlas acción 1 o acción 2, las puedo llamar por su nombre. ¿Vale? Y entonces ya me voy a la función que toca, o al método que toca, si esto fueran de una clase. Y ya sé dónde está el código que quiero cambiar y estoy seguro de que lo que quiero cambiar es eso. Algo he mejorado. Pero todavía esto es muy mejorable. Porque si quiero añadir acciones nuevas, tengo que venirme aquí y ver dónde las pongo. Dentro de Eiffels. Si quiero cambiar algún keybinding, por ejemplo, de estos, o el orden en que se comprueban. Tengo que seguir retocando esto. Si haces un array con el key y el puntero a la dirección de memoria de la función. Un array con... Que relaciona el key y el 1 con la dirección de memoria de acción 1. Con un puntero a la función. Recorre ese array y vas a... Metiendo la dirección de memoria a la función que lo resultaría. ¿Habéis oído a vuestro compañero? Si lo que tengo es un mapping, que es lo que tengo entre teclas y acciones. Un mapping al final va a ser una estructura de una tecla y una acción. Y puedo meterlo en un array donde tengo tecla, acción, tecla, acción, tecla, acción. Y solo tengo que hacer un bucle que me diga si he pulsado esta tecla, toca esta acción. ¿Vale? Esto lo podemos implementar así. Entonces en esto yo vengo aquí y pongo la tecla 1. Tecla 1, acción 1. Tecla 2, acción 2. A esto le sobra el paréntesis, ¿vale? Porque solo son punteros. Una coma aquí. Tecla 3, acción 3. ¿Vale? Y así podría definirlas todas, ¿no? Por ejemplo, tecla escape. La tecla escape la definiría con la acción close, por ejemplo. Aunque me hubiera definido una acción close, pues la pondría aquí. Y para terminar, para que esto se pueda recorrer fácilmente, puedo añadir un 0, 0. De modo que yo esto lo recorro hasta que me encuentro el 0, 0. Y entonces ahora todo este if, el save que tengo aquí, me lo puedo cepillar y cambiarlo por algo como esto. Yo ahora lo que necesito es, esto ya lo hemos visto antes. Esto es un array. Yo para recorrer el array, lo que puedo hacer es apuntar al primer elemento, procesarlo y luego hacer más más. Procesarlo y hacer más más. Con lo cual, me voy a declarar un puntero. A TK2FUNC. ¿Vale? Que lo voy a llamar next. Y el primero de todo va a apuntar al principio del array. Mapping. Y lo que voy a hacer es que mientras next.key no sea 0, voy a procesar. Cuando la key sea 0, next.key será while 0 y saldrá. Los demás, asumo que no defino las teclas como 0 nunca, que todas tienen un valor. Y entonces procesará. Y entonces aquí dentro solo tengo que hacer el if, que por cierto me lo he cargado, pero bueno, lo simplifico. Si se pulsa la tecla, llamaré a next.key no se puede hacer. Y ahora, si se pulsa la tecla, llamaré a next.key no se puede hacer. Tengo mi puntero a función asociado a la tecla. Y entonces lo que hago aquí en este bucle es simplemente, si está pulsada la tecla next.key, llamo a next.pefunk, al puntero a función. Si no, más, más next, siguiente. Luego para todas las teclas. Cuando llegue a la final, se acabó. Este cachito ya no lo tengo que tocar más. Ya no hace falta hacerle nada. Si ahora quiero añadir una nueva tecla que haga una nueva acción, solo tengo que venir aquí. Crearme una nueva acción. Acción 9, por ejemplo. Y entonces vengo aquí y le pongo la acción 9 se hace con el tab. Ok, tab, coma, acción 9. Listo. Y una ventaja más interesante de esto de aquí. Esto de aquí es un array. Los arrays tienen la ventaja de que son datos, no son código. Y los datos tienen la ventaja de que se pueden guardar en ficheros y leer de ficheros. De modo que la definición de qué teclas pulso y a qué están asociadas, la podría pasar a un fichero y leerla. Y entonces ya no tendría ni que tocar el código. Podría ir al fichero, cambiar la asociación y a continuación ya tendría mis teclas definidas. Esto, ojo, este proceso lo he hecho con las teclas que es relativamente más fácil de visualizar esta asociación. Pero procesos como este tenéis en vuestros códigos así. Porque habéis visto un if else if aquí, pero ¿cuántos tenéis en vuestro código? ¿Cuántos métodos tienen ristras largas de if else if en vuestro código? El if else if en vuestro código es algo que se le llama código espagueti. Y es el demonio. Cada vez que veáis un if else if en vuestro código, pensad que no estáis haciendo algo bien. No estáis generalizando algo bien. No estáis pasando a datos algo. No estáis haciendo algo que podría ser una repetición tan simple como esto y una lista de lo que se repite. Cada vez que veáis un if else if largo, os paráis y pensáis, esto hay que hacerlo de otra manera. Se tiene que poder hacer mejor. ¿Vale? Y además ahora también sabéis cómo hacerlo con punteros a funciones y con delegados. ¿Dudas respecto a esto que he contado? ¿Algo que no hayáis entendido? ¿Algo que haya quedado en el aire o que no...? Dime. A ver, repite la pregunta. Arriba en el mapping, que es la key, y el puntero de... Me he definido un struct que tiene una key y un puntero a función. Claro, pero un puntero a función realmente sería un puntero a función. Claro, esto es un puntero a función con lo cual puedo llamarlo directamente. Yo aquí los asigno con los nombres de las funciones y luego aquí simplemente llamo al que toque. Que si quiero cambiar la asignación de esto, solo tengo que cambiar esto. Y ya está, anoto con el resto del código. Dime. En el caso de que se tratase de buscar, sí. Es decir, si tú lo que quieres es buscar una función a la que vas a llamar por algún criterio, a lo mejor un map es más rápido para buscar. Pero es que en este caso no es un criterio, sino que tenemos que ir comprobando las teclas una a una y cuando una tecla se pulsa, llamar a una función. Es como aquí hay que comprobarlas todas, una a una, entonces lo adecuado es recorrerlas todas. Ya dependería de si tú quieres que unas dependan de otras o que unas no se pulsen o otras. Puedes tener entonces distintos mappings para que primero compruebe uno, luego otro. En fin, eso ya es extender el modelo. Pero ahora mismo no estamos buscando una función a la que llamar, sino comprobando las teclas una a una y cuando el usuario ha pulsado una, llamamos a esa función. ¿Entiendes la diferencia, no? Dime. ¿Esto no te limita a que todas las funciones tienen la misma entrada de variables y la misma salida? En efecto, esto te limita de esa manera, pero en C++ puedes hacer algunas que tengan una longitud variable de parámetros y en la librería Boost, en LibBoost, que además ya está incluido en C++11, tienes functors que te permiten extender el modelo para llamar a unas con parámetros y a otras sin ellos. Pero, si quieres hacerlo fácil, tú puedes tener funciones void directamente y luego imagínate, aquí tenemos tres que hacen lo mismo. ¿Vale? Que es un print y llamar al setActiveCámara. ¿Vale? Que aquí cambia la cámara que activamos y ya está. Pues esto lo lógico sería que yo me trajese aquí una función. Y entonces aquí, mis acciones 1, 2 y 3 se convirtieran en... Y de hecho con esto me sobra. Si yo las defino así, ¿vale? Aunque ahora mismo... Esto que veis aquí... Parece una tontería, ¿no? Llamo una función para que llame a otra. El compilador de C++ esto lo va a optimizar. Una función que solamente llama a otra función, él te lo va a sustituir por la llamada directa a la otra función. ¿Vale? Con lo cual esto te va a dar la flexibilidad de que puedes poner en el array la función concreta a la que quieres llamar y los parámetros pueden estar aquí. Pero si es igual a las tres. La misma tray, la misma salida. Sí. Si quieres hacer cosas más complejas, como te digo, ya te tienes que ir a los functors o te defines otra interfaz que tenga una entrada y una salida distintas que puedan ser estructuras creadas por ti. Es decir, ahí ya tienes que jugar tú a ir expandiendo el modelo. Esto es lo más sencillo. Hemos empezado por hacerlo sencillo, luego ya en función de lo que necesites requerirás que tengan otra interfaz o que puedas manejar varias interfaces o que puedas llamar a distintos tipos de función. Eso ya es expandir. ¿Vale? Pero vamos, que en cuestión de esto siempre es ir pensando según las necesidades que tienes como lo mejor. Ahora, por ejemplo, he agrupado una cosa que era código igual siempre que veamos código igual tiene que estar en un solo sitio sin repetir, como he hecho yo aquí. Y eso habría que seguir iterándolo. ¿Vale? Por ejemplo, podríamos hacer que todas las llamadas fueran a una llamada acción más un parámetro y ya le ponemos el parámetro ese de ahí. O que el parámetro en vez de ser un número sea una estructura o un objeto de clase donde van más datos. Podrían ser. Eso ya es extender el modelo. Más dudas. El nuevo código que tenemos ahora nos va a permitir hacer más cosas de las que hacíamos antes y lo va a hacer más sencillo. Ahora tenemos un mapping y el mapping se cambia así. No cuesta nada. Las funciones de cada una de las teclas están separadas. De forma que editar cada una de ellas nos deja muy claro lo que tocamos. No estamos fastidiando otras partes del código. No nos va a hacer falta retocar esta parte de aquí más veces y además es más pequeña más corta y más fácil de entender. Todo el código mejora cuando hacemos estas cosas. Mejora en que es más comprensible más manejable y da más funcionalidad. Eso es lo que tenéis que conseguir. Porque cada paso de estos que hagáis en el momento en que lo hacéis os puede costar pensar, reflexionar, rediseñar pero una vez está hecho de ahí en adelante ahorraréis mucho tiempo. Conforme vuestro código mejore añadir cosas a vuestro código os va a costar mucho menos. Y eso es lo que os va a acelerar el desarrollo. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí y seguimos viendo. Gracias.